Hola a todos, aquí les habla otra vez el pecador 3090 Bueno en esta ocasión estoy en la cuenta del fantasma 3090 Este, el otro día me metí a esta cuenta, a ver que onda no Este, si aún no está buena y bueno, efectivamente está buena Pero bueno, este no es el caso, este, el caso que jugué un rato con unos niños ahí Y, bueno jugué con dos, a uno ya me lo conocía y el otro este Lo vemos este, lo tenía de amigo el otro y bueno, lo vemos trolleado Lo único malo del trolleo es que, lo que viene siendo mi, la voz de ellos No se escucha, nomás se escucha la voz mía Este, a ver si les gusta el trolleo, ya lo he hecho, ya es el típico trolleo que hago del pose Y, y bueno este, los voy a dejar con el video, espero les guste, suscríbete si eres nuevo en el canal Y, comenta si quieren que, que haga nuevo en el canal O sea yo quería hacer una serie, pero por el momento nadie se anima Este, ya que para una serie ocupo mínimo a 8 jugadores, no se, para que sea más o menos la serie, no Y si, los iba a apuntar, pues bueno, haría una serie, no se, de tipo narcos, no se Ya tengo el nombre derecho, el, como le pondría, pero bueno este Ya, en un futuro, un futuro, perdón, lo sabremos si hago la serie o no la hago Este, no se, si suba alguna otra cosa Este, ya de las partidas a muerte, la verdad que ya casi no juego Este, es por eso el motivo que casi no subo ya videos al canal Este, en vez que me tardo dos o tres semanas para subir un video Y bueno, este, como es por el motivo de que casi no juego ya partidas a muerte De hecho, ya casi ni guerrero en modo hilo y tampoco me la paso haciendo este Llenando los almacenes, ya una vez que termine con el tema de los almacenes Voy a, a ver que, que pasa, no, pero ya casi acabo con los almacenes Y bueno, les comento acabando eso, ya veré que pasa con el canal Este, si subo partidas a muerte o alguna serie, no Este, si tienen alguna buena idea para el canal, déjenos aquí en los comentarios Y bueno, sin más, los dejo con el troleo, troleo, perdón Espero les guste y bueno, hasta la, el siguiente video Bye bye Ok, cuando yo te diga, te vas a bajar del carro tres veces O sea, te vas a bajar, te vas a subir, tres veces Y luego vienes Mira, te vas a bajar del carro cuando yo te diga Te vas a subir, te vas a bajar, te vas a subir Te vas a bajar y vas a venir y te vas a poner acá Hasta que yo te diga, eh Ok, vamos a empezar con el turbo Ok, empieza a hacerlo Bájate y súbete, bájate y súbete Bájate Bájate, súbete Bájate y ven y ponte aquí donde yo estoy Ok, ahora vete y súbete al carro Súbete al carro, ahorita te va a llegar el dinero por el cielo Rápido, rápido, súbete al carro Ok, vamos a ver Ok, ahorita te va a llegar el dinero, pon pausa Pon pausa Sí, pausa Y ahí quédate Ahí quédate ya Ahorita te va a llegar el dinero por el cielo Ya viene el dinero, ya viene el dinero Sí, ya viene Sí, ya, te llegó el dinero Sí, te llegó el dinero, no te llegó Ok, y si sabías que fue un trolleo, ¿no? Fue un... Bueno Ha, 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 ha